¡Aleluya! ¿Aleluya? ¡Aleluya! 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 Hola, bienvenidos al episodio 62 de mi rincón aeronáutico construyendo un ICP Sabana S y por fin ha llegado el motor aquí está la caja y en este episodio vamos a ver lo que hay dentro pues este es como viene puesto el contenido de la caja voy a sacar la parte de arriba del coaling aquí viene la parte de abajo del recubrimiento del morro diferentes cajas el soporte del motor piezas de aluminio para sujetar al radiador y al fondo el motor voy a ir sacando de todas las cajas y las vemos una a una ya he sacado todas las cajas de la caja grande este por el tamaño tiene que ser el radiador el soporte del motor que da acero al cromo molibdeno estas piezas de aluminio son para sujetar el radiador en la parte de debajo del morro estas piezas estas piezas son las piezas con las que se quita y se pone la carlinga del motor y estas pues tendrán más accesorios que ahora veremos estas dos no cuentan en el envío porque esto es un pedido que he hecho yo a Aircraft Spruce en Estados Unidos y he aprovechado el envío del motor pues para que me la traigan sin pagar gastos de envío así que estas dos no forman parte del pedido del motor y el motor es este es un motor Honda de 1.5 litros 130 caballos 4 cilindros y inyección directa de gasolina al que le han añadido en la parte delantera unas reductoras y bueno para sacarlo de aquí pues tendré que desmontar uno de los laterales de la caja ahora vamos a ver el contenido de cada una de estas cajas vamos a empezar a abrir las cajas este es el spinner el spinner con su pieza de aluminio este es el gladiador este es el escape, el silenciador este es el tanque de combustible con las dos bombas y aquí están ya todos los accesorios la centralita los conductos el propósito del refrigerante el filtro del aire los manguitos para la refrigeración los tornillos los tornillos que soportan el motor los filtros de combustible de alta y baja presión el soporte para la helice el soporte para la helice los mandos de gases los manguitos tornilleros abrazaderas tornillería no sé lo que es esto no sé lo que es piezas para los conductos de combustible piezas de empalme para los manguitos y más manquitos. Ahora tengo que comprobar uno a uno que están todas las cosas. Aquí lo que falta son las palas de la hélice, que las enviarán desde Francia. Aquí he puesto todo el contenido de la caja, excepto el radiador, soporte de radiador y las sujecciones de la carlinga del motor. Tenemos el escape con un soporte, el tanque de reserva con las dos bombas de combustible y el sensor de nivel, el spinner con la pieza correspondiente, los mandos de gases con su tornillería, todo el tema de manguito del circuito de refrigeración, la check pal, esta es la distribuidora de combustible, filtros de baja y alta presión, el rebosadero de circuito de refrigeración, el rebosadero del aceite de la reductora, la válvula de chequeo de si el combustible tiene agua, tornillos de montaje para el motor en la parte superior, diferentes abrazaderas, codos, la tornillería para montar el motor, filtro de aire, la centralita, y también ha incluido que estaban en el fondo de una caja unas piezas de acero al cromo moliteno para los soportes intermedios e inferiores del soporte del motor al fuselaje. Aquí hecho en falta, lo tengo que comprobar, la manguera de combustible de alta presión, es decir, la que va desde las bombas al motor. Ya he repasado lo que viene en las cajas y efectivamente lo que falta es la hélice, las tres palas de la hélice, con su adaptador y el conducto de combustible para la parte de alta presión, la que va después de las bombas de combustible. Y también falta documentación. Viene en la caja sin ningún papel y yo no sé si se ha extraviado en aduanas o se han olvidado de ponerlo, pero eso falta. Así que voy a mandarles un correo a ver qué es lo que pasa con ese tema. Y hasta aquí esta presentación de los elementos que vienen con la caja del motor. En el siguiente episodio lo que voy a hacer, o lo que pretendo hacer, es montar el soporte del motor. Hasta entonces, muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.